El desastre que hemos vivido con Kasmus tiene consecuencias financieras masivas. El alemán Dietlof von Arnim, candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Tenis, ITF, tiene claro que, tras el desastre con Kasmus, empresa del español Gerard Piqué, el organismo debe considerar muy cuidadosamente qué hacer con esta competición. La ITF vendió en 2018 los derechos de la Copa Davis a Kasmus por 25 años y la empresa optó por cambiar el formato del evento por equipos. Sin embargo, a principios de este 2023, la federación decidió dar por fin a su vínculo con la compañía del exfutbolista del FC Barcelona. El desastre que hemos vivido con Kasmus tiene consecuencias financieras masivas para la ITF. Es un desastre multimillonario, dijo von Arnim, presidente de la Federación Alemana de Tenis, a la agencia DPA. El dirigente, que se postula contra el estadounidense David Haggarty para la presidencia del organismo en septiembre, pide considerar muy cuidadosamente qué hacer con el formato de la Copa Davis, convertirlo en un éxito deportivo porque luego vendrá el éxito financiero. Es un gran evento con una imagen excepcional, advirtió. Sobre su candidatura a la ITF, von Arnim ha recibido comentarios positivos tras anunciar su intención de presentarse a la presidencia. Hay un sentimiento entre muchas naciones de que no lo estamos haciendo bien y necesitamos mejorar. El proceso debe ser más democrático. Tenemos que conseguir que las naciones se impliquen más en la defensa de la ITF, afirmó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.